Hola, hola, hola familia. Muy pero muy buenas noches. La bendición de Dios esté con cada uno de ustedes. De verdad que feliz año nuevo. Qué bueno esta primera reunión en nuestro nuevo año. Feliz y agradecida del Señor que nos permite nuevamente estar un año más unidos. Señor, un año que yo he declarado que va a ser un año espectacular. Y no es porque para mí, es para toda la organización. Yo quiero que ustedes lo crean, que ustedes lo declaren, que ustedes pongan en el medio del mapa de sus sueños que este año va a ser espectacular. Y que cada una de esas cosas que ustedes hoy decidan que va a estar en ese plan de trabajo de este año va a ser espectacular y va a ser lograda. Señores, un año de 365 días que tenemos que convertir en 365 oportunidades. ¿Y quién lo va a hacer? Cada uno de ustedes. Usted tiene el poder. Usted tiene la capacidad, el valor, la fuerza de convertir cada uno de esos días en días espectaculares. Por eso va a ser simplemente un año espectacular. Créelo, créelo y decláralo. Pero hay algo muy importante. Yo no quiero que tú solamente pienses que este va a ser un año espectacular, sino que yo quiero que de ahora en adelante tú comiences a hacer algo muy importante que hace todas las personas que tienen éxito. Toda persona exitosa tiene una cualidad y es que planifica. Es que planifica y trabaja un plan. Entonces, por eso yo quiero que hoy tú tomes en cuenta que tú tienes que hacer un plan, que tú tienes que preparar ese plan, que tú tienes que agendar, que tú tienes que tomar la decisión de cada una de esas cosas que tú quieras hacer. Pero no es que tú vas a pensar, no, porque este año yo voy a lograr esto, no, porque este año voy a llegar. Es que tú vas a planificarlo, vas a plasmarlo y vas a comenzar a visualizarlo. Yo siempre le he dicho a ustedes en todas las reuniones que hemos tenido que el que ve, el que visualiza las cosas, el que la planifica aquí en su mente, la tiene en sus manos. Entonces, simplemente para comenzar este año, planifica, visualiza eso que tú quieres para este año, pero no solamente lo dejes ahí, sino que tome acción, tome la decisión de llegar ahí, tome la decisión de lograrlo, tome la decisión de que cada una de esas cosas que están ahí, tú la vas a lograr. Entonces, ¿qué es lo primero que tú tienes que hacer? Tienes que tener una agenda, tienes que tener un planner, tienes que agendar con fecha, tienes que agendar con hora, tienes que agendar con cantidad, tienes que agendar con precisión cada una de esas cosas que tú quieres. Entonces, tú tienes que comenzar a planificar ahí qué tú quieres que pase, qué tú quieres que pase con, qué tú deseas que pase con tu cuerpo, con tu relación, con tus finanzas, con tu crecimiento, con tu crecimiento espiritual, etcétera. Tú eres el único encargado de hacer que ese plan se haga realidad. Tú eres el único encargado de que ese proyecto de vida que tú vas a agendar ahí funcione. Entonces, simplemente, señores, toma en cuenta que para iniciarlo tienes que plasmarlo, pero también independientemente de que lo desees, independientemente de que lo quieras, tienes que accionar para que eso funcione. Así que, por favor, planifica y vamos a la acción, vamos a hacer que las cosas sucedan. No dejes solamente en que quiero hacerlo y ya, sino que vamos a ir tras esos resultados. Yo sé que van a pasar mil cosas en el camino, van a pasar mil vainas para que tú dejes de ver derecho, te pongas a ver de lado, que te caigas, que te quedes ahí. No, utiliza cada una de esas caídas, cada uno de sus tropiezos para elevarte, para ir más rápido, para llegar hacia ahí. Recuérdate que no hay ningún éxito sin un proceso. Así que comienza a aprender a vivir tus procesos. Y no solamente eso, vamos a crear ese mapa de sueños. Ese mapa de sueños que es la herramienta más poderosa que tenemos para visualizar. Es la herramienta más poderosa que tenemos para nosotros, pues, conectar las energías y el positivismo con la ley de atracción. Así que vamos a atraer, vamos a visualizar cada una de esas cosas que nosotros queremos. Recuerda que la comunicación más importante que tiene tu cerebro en su interior es esa que dependerá con gran, pero con gran parte, de la comunicación más directa que tú tienes, esa comunicación que tú tienes en el interior de tu mente. Entonces, de ahí dependerá la mayoría de los éxitos que tú vas a tener en tu vida. Entonces, aprenda a identificar eso y a comunicar eso aquí para que tú comiences a visualizarlo y comiences, pues, a tenerlo en tus manos. Eso no es más, señores, como siempre le he explicado, que coger un pedazo de cartón, una cartulina, como le llamen en su país, si usted plasmar cada una de esas cosas que usted quiere tener en su vida, pero plasmarla con fecha, plasmarla con cada una de esas temporadas. Hay personas que la hacen a largo plazo, como el mío. El mío es un mapa a largo plazo. Tú la puedes hacer por temporadas, no importa. Pero que cada una de esas cosas que tú le pongas su fecha, tú trabajes seriamente por ir tras esa meta y que realmente tú la logres. No es simplemente que tú la pongas ahí y ya. Es que tú realmente lo logres, que tú visualices todos los días claramente lo que vas a alcanzar y que lo sientas, porque sintiéndolo todavía es más poderoso aún. Pon ese mapa donde tú lo veas todos los días y todos los días tienes que hacer ese trabajo. Tienes que hacer ese trabajo de estar ahí. Que, por cierto, hoy la líder Ana Cantera, nuestra mentora, nos mandó ahí que el día 12, a las 8 de la noche, va a haber una mentoría sobre eso, que no debes de faltar. Debes de estar ahí para que tú sepas. Entonces, simplemente, señores, yo lo que quiero hacer es un llamado a la acción. Familia, año nuevo. Familia, nuevas acciones, nuevas metas, nuevos resultados. Lo primero que debes estar es, claro, que estando en el mismo lugar en donde estuviste el año pasado, este año no es que tú vas a conseguir los otros resultados. Si quieres resultados diferentes, tienes que moverte a un lugar diferente. Entonces, tiempo de que tomes acción, pero saliendo de esas zonas de confort, saliendo donde tú estuviste el año pasado sin ningún tipo de resultado. O tal vez, el año pasado estuviste el resultado ahí, pero este año tú quieres más. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Moverte. Tienes que accionar. Tienes que tomar decisión. Tienes que soltar esas limitaciones y accionar. Tienes que retarte a ti mismo. Tienes que entregarte en cuerpo y alma e ir tras esas cosas. Tienes que superarte a ti mismo. El éxito, señores, recuerden, como le dije ahorita, el éxito no es un regalo. El éxito es un proceso vivido. O sea, es algo que tú vas a vivir día tras día y eso va a traer un éxito. Un éxito que va a ser algo que fue con constancia, con persistencia, no ninguna cosa que salió de un momento a otro. Así que tú decides, tú estableces tus metas y tú estableces tus límites. Hoy es el momento de tú iniciar un año, pero un año por todo lo alto. Eres el único, el único encargado, el único encargado de escribir esa historia. Esa historia que va a dar resultado en tu vida, que va a cambiar tu vida, que va a cambiar la vida de tu familia. Esa historia que va a cambiar la vida de miles de familias que tú vas a hacerlo. Así que, por favor, empodérate. Empodérate de tu destino, que cuando tú te empoderas de tu destino, nada te detiene. La única persona que te va a detener es Dios. Y a Dios lo que quieres para ti es cosas buenas. Así que, señores, tiempo de ir con todo. Tiempo de dar la milla extra. Tiempo de ir hacia otro nivel. Vamos con todos. Crean en ustedes. Pongan esa creencia ante todo y decidete. Decídete a ir por más y decidete a ser la mejor versión de ti este año. Así que con esto, esta noche, pues nosotros los despedimos. Estamos sumamente agradecidos de que ustedes estén aquí conectados y crean, crean en nosotros como líderes. Aquella persona que entiende que quiere ir a otro nivel, aquella persona que entiende que quiere crear un plan de trabajo, aquella persona que quiere irse, ya, ya estoy cansado de estar en la misma situación, ya quiero ser otra persona, ya quiero continuar. Señores, tienen líderes 24-7 aquí para ustedes, para ayudarlos a que ustedes tengan un resultado. Entonces, aprovechen, aprovechen que ustedes tienen personas dispuestas a ayudarlos y ya es hora de que tomes la decisión y que sueltas esos miedos y que comience a crecer como nunca en tu vida lo es hecho antes. Feliz noche, espero que pues esta reunión le haya parecido bien, que tengan de verdad la mejor de las mejores de las mejores de las épocas en su vida, si vamos realmente por un año espectacular, que es como está declarado su año en el nombre de Jesús. Así que bendiciones para todos, que pasen feliz noche y fue un placer para nosotros estar con ustedes esta noche. Nos vemos el domingo, que nadie falte el domingo, que vamos a tener un día espectacular para ustedes. Bye, bye.